¡Suscríbete al canal! Voy, eh, calvo. Vale, eso se limpia aquí toda la gente y ya... No pega nada, tío, este. Ah, está muerto. Mirad el palo aquí. ¿Están metiendo la bandera free? ¿Cómo eres de ellos? No, es la primera que me entes, es la primera que me entes. ¿Qué me dejas? Una de este pozo de piedras aquí, ¿vale? Tengo, tengo. ¡Ufame ahí, Liz! Vale. Me he estado jugando. Azorín. ¡Qué tío, Azorín! ¡Qué tío, Azorín! Tienes medios. Ahí, tres. Medio, gente. Medio, gente ya. Azorín ha vuelto. Dan a mí, dan a mí. Corte, 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 corte. Me viene Chaman y Rogue a... A magos. Inter. Tengo Chaman y Rogue en magos, eh. Tienes de casa aquí, eh. Eh, que salga alguien ya, ¿no? Sí, por sí. Digo yo. Pero que salga uno. Que pasa. Salir. No salimos aquí, tío. Un gai en Irvana. Si es que si sale un gilet de medio, nos vamos a joder. Que no, que no, que son cuatro, tío. O sea, son un poco más. Magos. Sí. ¿A dónde hay que ir? Al mago. A la mierda, ahí. Ya está, ya está. Ya está, Azorín. A la mierda. Está con diez, Azorín. Rebufar, por favor, en medio. Está con diez ahí, en magos, Azorín. Ah, bueno. Y no quedas ahí. Y no quedas ahí. Está comiendo ese pulgar de los 120k. Solo. Solo, solo. Muerte mí en medio, cuidado. ¡Otra vez! Es imposible que haya picado esa bandera. Es imposible que haya picado esa bandera. Es imposible, la estoy pegando. Que sepa, y así ganan ellos, eh. ¿Qué pasa, tío? Si es imposible que pique. Si está azul área, todo es un rápido y medio. Es que le estoy pegando yo a él. Es imposible que él haya picado. Y es el mismo. Y es el mismo otra vez. Pues hay que rugearle una, eh. Hay que matar una, eh. Yo le estoy recortando, tío. No, no, recortando, recortando. Me vienen a exportar la bandera, eh. Me vienen a exportar la bandera. O sea, tenemos que quitarle una base. Necesitamos que alguien le quite la otra base. Vamos a build. Ahora, cuando salga... A build, a build, a build. Vamos a build. Van a quitar elfos, eh. Porque si la traes aquí... No, 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 nos quitan. Lo podemos matar, eh. Y quitarla. Sí, podemos. Venga, va. Me está hinchando a caos. Necesito un g... Van a ir otra vez a rogui a mago. Suben. Rebufaren aquí, porque... Matar al pibolo, venga. Lo matamos, lo matamos, lo matamos. Vuelve, vuelve. Venga, nos ayudamos. Pillo, pillo, pillo. Te da medio, te da medio, ¿vale? Te meto pluma, nirvana. Métete. Es que alguien canta el focus, eh. Que yo estoy en medio. Chaban se muere. Y... Le han echado... Párate, vaya. Nirvana, pica tú, pica tú. Pica tú, yo te los paro. Vale. Es que... Es súper falso el nota de seguridad. Pica, yo lo traigo en cada hora y... No, no, no tiene... No tiene ciencia lo que acaba de hacer el nota. Mucha bot y mucha mierda, pero... El mago se bloquea todavía, ¿no? ¿Te lo he cargado? No, no sé, por ese caso. Lo tengo encima. Métete de taput. Aquí en el foca está ahí. Es el Chaman Geal de 75% la vida detrás. Mucha moda. Que no piquen aquí. Que no piquen en el foca. Rana, Rana, dispel, dispel. Dispel, Zaro. Yo no he historiado eso. Vale, 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 vale. Ni el Rana. Están empanados, ¿eh? Mete la deportiva en otra. Vale. Vale, vale, vale. Me piquen, es la puta esta. ¿Hmía piquen? Te invito pein, te invito pein. El Rana por ahí todavía. Sabes dónde está. Están ahora buscando Zeta. Yo tengo aquí en Drain A. ¿Está ahí, no? Drain A, está ahí, ¿no? Drain A está, ¿no? ha salido, ha salido, ha salido. No, no. El tío uno sí. El tío uno sí. Tío. Inferno, ¿es la magia, tío? No sé, juego puta para ti. Ha salido, ha salido. Pero ¿qué es la magia si estoy defendiendo una base? No, tío. Siempre, siempre tiene algo para decir, el tío, ¿te has fijado, eh? Sí, sí, siempre. Es rara, mira, me ha caído la bandera, la he matado y la he metido, ¿qué más crees? No sé, Inferno, yo... ¿Qué te regues? ¿Qué te regues? Sí. Yo no sé, Inferno, yo no sé. Inferno. Inferno, puta fecha, que es lol. ¿Puedo ir a ver una aquí, donde está Mere? Sí, voy para allá, voy para allá. ¡Para, para! Una pluma ahí, ¿eh? ¡Paradlo, paradlo que pico! Un... 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 Chío, mira, dónde me encontró un mago. ¡Gol! ¡Gol! Cabeza, ¿qué haces aquí, cabeza? Lo voy a matar, eh. Te he tirado cena en un placer. Venga, yo también. Que no te vayas, Funka, sin hacer algo en Inferno. Inferno, tío. Tío, Funka, tío. Inferno, por favor, tronco será más jet, tío. Inferno, por favor, estás puto día con las cosas, Inferno. ¿Verdad? Yo no sé. Yo me he sacado ya los cojones, ¿no? Para un rato que llevo aquí, es que no he ido a ni hogar. No más que mirando. No sé, caboneado. Este Inferno, tío, este Inferno. Tú, y se mata la bandera, ya ha cumplido, ¿sabes? Venga, hombre. Venga, hombre. Que follen, tío, que follen. Venga, ahora le damos un plato hasta ahora al chavales. Venga, que aproveche. Hasta ahora. Gracias, sí, bueno. Tío. 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 Claro, si es lo que hay. Lo que hay. El Seabuy es Last Fire y todo eso, ¿sabes? Tío, ¿vale? Last Fire creo que sí. Y Seabuy también creo. La gente son enfermas, tío. Esos son drogadictos. No pueden dejarlo. No, se lo llevan. No lo pueden dejar ni de lado. No lo digo que está el chochito ahí. Me cago en la puta, hombre. Tío. Ahí. Pues nada, obitú ahí. Tío. Tío, se me hace todo el río. Vale, vale, vale. Vete, tío. Y el que estés por aquí, es de nuevo, tío. Ya hablamos, ¿vale? A ver si entramos más y hubo algún punido, ¿vencá? Sí, hombre. Venga, te siento para la cena, tío. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Joder. Joder. Quiere que otro día, me hablo al capítulo de la caos de la aventura. No. No. No, no. Cuatro. No, no, no. Pudión. No. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.